Nace el hombro más profunda No oscuro de la mañana La más temprana friura Tela fraca más helada Las muestras yuces ocultan Una hacienda ya tomada Que acarrilan a Ñegrura Y que empunte hacia la nada Ella Ella, ella No siente el peso en el cuerpo Ella, ella 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 No siente el peso en el cuerpo Ella, ella, ella 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 Ella, ella, ella ¡Ajá, ajá! Nun senté pasión el cuerpo ¡Ajá, ajá! Yo soy cerca al mismo tiempo ¡Ajá, ajá! Nun senté pasión los brazos ¡Ajá, ajá! Vuela al chibre y vuela alto